Eh... Continuation Ok... A esta altura estoy sorprendida de que no me haya salido ninguna otra cosa extraña Ah, Dios... Eh... Eh... ¿Otro diálogo repetido? Ok... Esto no es un déjà vu, pero sí es un diálogo que ya conozco Que... Mi tío Gadget Jam... ¿Lo vio? Penny va a ayudarme Espera, ¿a ti? Tienes el trabajo más fácil, Mónica Lo siento, pero así es como es ¡Nada de así es como es! ¿Qué estás tratando de hacer? Buena pregunta Estoy de acuerdo con Natsuki No solo tu trabajo es más adecuado para una persona Sino que mi tarea es lo suficientemente laboriosa como para beneficiarse de un par de manos adicionales ¿El mío también? ¿Qué? ¿Tus pastelillos? Por favor ¡Como si tú lo supieras! Todo lo que te importa ahora es arrastrar a Penny contigo en tus estúpidos libros ¡Tú y Mónica! Sobretodo Mónica ¡Ey! Ni siquiera hice nada ¿De acuerdo? ¿Entonces por qué no dejas que Penny decida quién ayudar en vez de... ¡Ey! 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 Madreta, mueve el cursor hacia abajo. De manera que si llego a elegir otra cosa me sale esto. Mónica, 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 Mónica. ¡Sí, me elegiste! Podemos encontrarnos en tu casa este fin de semana. Prometo que será divertido. ¿Está bien el domingo? ¡No! ¿Estás bromeando? ¡Esto no es justo en absoluto! ¿Es justo, Narsuki? El código lo manejo yo. ¡Yo soy la reina aquí! ¿Es lo que él eligió? ¡No, no es justo! Dándonos todo este trabajo y luego tomando a Penny para ti misma. ¡Qué vergüenza! Yuri, ni siquiera te di ningún trabajo. No sé si has ido por ti misma. ¿Estás siendo un poco irrazonable aquí? ¡Coño! ¿No estoy siendo razonable? ¡Yo por ahí no paso! Mónica, no puedo creer lo imaginativa y egocéntrica que eres. ¿Alejar a Penny de mí cada vez que no estás incluida en algo? ¿Estás celosa? ¿Loca? ¿O tal vez te odias tanto que te desquitas con los demás? ¡Esto sí que no! Aquí hay una sugerencia. ¿Has considerado suicidarte? ¡Tengo miedo! Sería beneficioso para tu salud mental. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Pero... Yuri, me estás asusando un poco. Ok, ¿a quién engaño? ¡Me estoy haciendo pis! Natsuki, vámonos. No creo que ella nos quiera en este momento. ¡Mira! ¡Eso no fue muy difícil! Todo lo que quiero es pasar un poco de tiempo con él. Es mucho pedir. Cuidado, cuidado porque detrás está el infierno. Dios mío. Aquí viene. Hey, Benny. Yuri es realmente un caso, ¿eh? Sí, sí. Fuera, 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 fuera. Tengo miedo. Finalmente. Ay, aquí viene. Finalmente. Dios mío. Y... Y puedes escuchar unos jadeos de fondo. Mientras la música suena distorsionada, como si estuviera corriendo en un tocadisco viejo. Y... Y se... Se pone en reversa. Sí, sí. Es un efecto tétrico. Esto es realmente todo lo que quería. Benny. No hay necesidad de pasar el fin de semana con Mónica. No la escuches. Solo ven a mi casa. Todo el día. Solo los otros dos. Eso no suena maravilloso. No. No. Ah. Wow. A ver, no. A ver, me pasa algo, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa. Nunca me he sentido tan bien en toda mi vida. Solo estar contigo es un placer mucho más grande del que cualquier cosa que pueda imaginar. Soy adicta a ti. Se siente como si fuera a morir si no estoy respirando el mismo aire que tú. Dios mío. Me haré la misma pregunta que hizo mi tío Gadget. ¿Qué le hiciste? Ay. Pero tengo que pasar por esto para poder llegar al final. No es agradable que alguien se preocupe tanto por ti. Tener a alguien que quiera revolver toda su vida a tu alrededor. Pero si se siente tan bien. Entonces. ¿Por qué se siente cada vez más como que algo horrible va a pasar? Tal vez por eso intenté pararme al principio. Pero la sensación es muy fuerte ahora. Ya no me importa, Penny. Tengo que decírtelo. Estoy... Locamente enamorada de ti. Se siente como si cada centímetro de mi cuerpo, cada gota de sangre en mí, gritara tu nombre. Ya no me importan las consecuencias. No me importa si Mónica esté escuchando. Por favor, Penny. Solo conoce cuánto te amo. Te amo tanto que incluso me toco con la pluma que te robé. Solo quiero abrir tu piel y galear dentro de ti. Te quiero todo para mí. Y seré solo tuya. No será perfecto. No. ¿Pen qué es esto? Dime, Penny. Dime que quieres ser mi amante. ¿Aceptas mi confesión? ¡No! Nadie en su sano juicio aceptaría eso. Saldría corriendo. Pero no importa que diga. De todas maneras, ahora lo que hace, ¿no? Si le digo que no, si le digo que sí, si le digo A, si le digo B, si le digo adiós. Dios, ¿ya puedo abrir los ojos? ¡Cómo odio esto! Pero... Este es el precio que uno tiene que pagar a veces. Dan Salvato les tomó el pelo a un millón de personas antes de que esto se hiciera conocido. Fue una tomada de pelo muy inteligente y respeto eso. Pero sigue siendo una tomada de pelo. Discúlpame. Y... Bueno... Supongo que debo felicitarte porque fue la mejor troleada de todos los tiempos. Bueno... ¿Saben que me voy a poner bien? Y que... Todo esto no será más que un mal recuerdo después. Pero esto te deja una marca. Lo peor es que... Terminas identificando tanto con los personajes, tú... Que... Incluso cuando... Cuando se trasciende toda la... Todo el asunto de... De esta cosa tétrica... Sigues queriendo que sean parte de algo y... Ok... Aquí viene Natsuki... Ve... El cuerpo de Yuri... Y... Se vomita. Pobrecita... 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 Creo que... Ha sufrido un... Trauma irreparable... No es allá de que es solo un personaje de un juego... ¿Y? Y... Eh... Ah... Acabo de notar algo... Aquí abajo... ¿Lo ven? ¿No lo ven? Bueno, ahí está... Los botones que estaban aquí... Ya no están... No puedo... Acceder a la historia... No puedo... Cargar... No puedo guardar... Entonces... Aquí viene... Elimina a Yuri... Y elimina a Natsuki... Y... Me abduce... Que sí, que sí, que tú eres un alien... Y hay que tenerte respeto y miedo... Porque tienes ciertas habilidades... Vale, vale... Lo entiendo... Pero tú no sabes las habilidades que tengo yo... Ay... Maldita sea... Ay... Ay... Querida... Ay... Querida... Ay... No... No me deja pasar rápido el texto... Y... Aquí es donde... Claro... Ese tú en el juego... Como quieras llamarlo... Estoy hablando contigo... Está hablando conmigo... Oh... Realmente te llamas Ariel... O algo así... Claro... Porque... Es el nombre del administrador de... De... De esta computadora... Maldita sea... Ahora que lo pienso... Realmente no sé nada sobre tu verdadero tú... De hecho... Ni siquiera sé si eres un chico o una chica... Bueno... Supongo que en realidad no importa... No importa... Claro... Ah... Está claro que... El personaje que... El personaje del juego es un chico... Pero... El que juega... Tanto podría ser una chica... Como es mi caso... Y... Bueno... Ella no tiene manera de saberlo... Pero quiere estar con alguien... Y no le importa... Creo que no le importaría... Ni siquiera que soy menor de edad... ¿Cuántos años nos llevamos entre nosotras? Por lo menos... Siete años... Ocho... ¿Cuántos años tienes tú? Diecinueve... Espera... Tú... Tú... Ya pasaste por esto... ¿Cierto? Ya tuvimos esta conversación antes... Sí... Lo recuerdo... Ya estuviste aquí... ¿Qué? ¿Qué? No, anda... No, estás bromeando... ¡Estás bromeando! Tienes registro de que mi tío Gadget... Ya jugó antes... En esta misma PC... Luego yo vine... Ahm... Ahm... Puse mi nombre... Estoy jugando en la misma máquina... Y ella tiene los datos de eso... ¡Dios! Ya te conté todo esto... Entonces... Ya sabes que soy consciente de que todo esto es un juego... Penny... ¿Pasaste todo el juego varias veces? ¡Ah! ¡Funcionó! 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 ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué buen momento para que me llamen a cenar! ¡Justo cuando iba a llegar al final de esto! ¡Dios! Pero... ¿Volveremos pronto? ¿Qué? ¡Oh no! ¡Vamos! Ya no hay razón para guardar... No te preocupes... No iré a ningún lado... ¡No! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hago? Bueno... Lo averiguaremos pronto... Por lo pronto ahora me tengo que ir... Pero volveré... Y continuaré esto... Y llegaré al final de todo... Como lo prometí... ¡Nos vemos!